Muy buenas a todo el mundo de nuevo. Aquí estamos gente un día más con un nuevo vídeo para el canal, con un nuevo capitulito comenzando dentro de esta aventura terrorífica, un survival horror de corte clásico que no clásico porque este juego es reciente, tendrá dos o tres años como mucho. Gente, un jueguito que me está gustando mucho y que me recuerda a ciertos puntos de algún Resident Evil o de algún Silent Hill en alguna ocasión, de algún Alone in the Dark también tiene un puntito. Hablamos de Tormented Souls, las armas atormentadas gente. Como almas atormentadas hay en las redes sociales, que por cierto quiero comentar una cosita antes de empezar este capítulo gente, quiero perder unos minutos para dejar clara una cosilla. Que es que nada, simplemente que ayer recibí un comentario en un vídeo de Alien Isolation, la serie que se está subiendo en este momento de mi vida, cuando estoy grabando este vídeo, pero que seguramente estéis viendo tiempo después, que seguramente veáis este vídeo tiempo después. Pero bueno, lo dejo dicho gente porque es algo que quiero dejar muy claro. Y es que fue un comentario bastante desagradable, que me decía más que nada cómo tengo que jugar, que si no juego de esa manera un suscriptor menos y que vaya mierda todo. Básicamente eso gente, así que yo quiero dejar claro que yo no me dedico a esto, yo no soy profesional, yo no gano dinero con esto. Estoy jugando a las 6 y media de la mañana porque tengo un hijo de 5 meses y es mi hobby, lo que hago en mi rato libre porque es mi pasión, los videojuegos son mi pasión gente. También me comentaba que hablas por los codos, pues mira, directamente este tipo de seguidores yo no los quiero, o sea, me pones, que poquito usas el lanzallamas, no, me ponía, para qué quieres el lanzallamas si no lo usas, que es, el tono de la frase es bastante irónico, bastante sarcástico, para qué quieres el lanzallamas si no lo usas, un suscriptor menos y además hablas por los codos. Ese fue el comentario gente, yo no entiendo este tipo de comentarios, de verdad. Es decir, eres una persona que además me escribiste ya un comentario en un vídeo anterior, de forma simpática, yo te contesté de forma amistosa porque yo, este canal es amistad, este canal es amistoso. Está para la gente que quiera hablar de forma tranquila y de forma amistosa de lo que sea, no solo de videojuegos. Eres ese tipo de comentario, partiendo de la base de que a mí me da igual tu comentario, porque si eres ese tipo de persona, yo no te quiero en el canal, o sea, que si eres ese tipo de persona, vete, porque no te quiero en el canal, no hay hueco en este canal para personas como tú. Partiendo de la base, que a mí me da igual este comentario, yo juego Alien Isolation a mi manera, yo si quiero usar el lanzallamas lo uso, igual que en este juego, si quiero usar la pistola de clavos la uso y si quiero darle con el barrote, le doy con el barrote y si me muero 50 veces, me moriré 50 veces yo, porque es mi forma de jugar y es mi partida, estoy jugando a este juego, descubriendo un juego a mi manera, tú lo tendrás a tu manera, a lo mejor tú en Alien Isolation vas corriendo todo el rato y usando todo el rato el lanzallamas y la pistola, pues a lo mejor eres así, porque es tu forma de jugar, mi forma de jugar es esta y no me la vas a cambiar. Y si hablo por los codos, en este canal se habla gente, si quieres un canal en el que no hablen, pues te vas a un No Commentary, que hay, pones Alien Isolation Gameplay No Commentary y hay mil millones de vídeos, si quieres Tormented Souls No Commentary, tienes canales, así que vete a buscarlos y vete de este canal por favor, porque no te queremos en este canal cuando vienes de estas maneras. O si quieres verte un streamer que sea un NPC de mierda, que no hable nada en todo el gameplay, que a lo mejor a ti te gusta que la gente vaya con el alien detrás y vaya... Me voy a esconder aquí. Oh, me ha matado. Bueno, repetimos. Voy a sacar la pistola. Oh, me ha matado. Repetimos. Es que a lo mejor si quieres ese tipo de gamer o de youtuber o de streamer, pues vete a buscarlo porque hay 750 millones de streamers NPCs que no hablan en todo el directo ni en todo el vídeo. Búscalos porque hay muchos. En este canal no vas a tener eso, porque este canal es para hablar por los codos. Este canal es pasión. Pasión, gente. Como yo creo que es que hay que jugar. Yo creo que hay que jugar con pasión, porque los videojuegos te transmiten cosas que son apasionantes. Te pueden transmitir risa, te pueden transmitir lloro o miedo o tensión y gritos. Pues sí, pues en este canal transmitimos eso, gente. Lo transmitimos. No simplemente voy a estar jugando callado como un gilipollas porque no soy así. Así que si quieres verte a un canal que juegue callado, te los buscas que hay 750 millones. Y en este canal no pierdas tu tiempo. Como tú bien has dicho, perdí mi tiempo. Pues sí, has perdido tu tiempo porque este canal no es para ti ni tú eres para este canal. Punto. O sea, ya está. Gente, no quiero gente así en el canal. No quiero nada de gente así en el canal. Y ya me pongo así porque, de verdad, he tenido varios comentarios de este tipo. Es que cómo juegas así. Es que cómo juegas a Sao. Es que hablas mucho. Que me da igual, que yo voy a hablar mucho. Cojones, este es mi puto canal. Ábrete tú un puto canal y triunfa con tu puto canal si tienes los cojones que hay que tener para triunfar con un canal. Si eres una persona que te gusta jugar de una manera, pues juega tú a tu manera. Te abres un canal y hablas poquito, que te gusta a ti hablar poquito. E intentas triunfar tú por tu manera. Que oye, si triunfas, pues te aplaudiré. Y que te den por culo. No te quiero en mi canal. Ya está, gente. Es algo que quería decir. Y tranquilamente empezamos así un vídeo. Porque es que estoy harto, gente, de muchas personas que te vienen a decirte cómo tienes que jugar. Mira, yo soy una persona de 35 años. Tengo un hijo de 5 meses. Una novia maravillosa y una familia maravillosa. Trabajo 8 horas al día y estoy jugando a estos videojuegos a las 6 y media de la mañana. Solo para poder grabar un capítulo. Así que no voy a tolerar que nadie venga a tocarme los cojones a mi canal. Y punto. Y ya está. Y esto es lo que quería decir. Y voy a bloquear a todo el mundo que tenga... En un comentario hay una palabra que no me gusta. Lo voy a bloquear. Y punto. Ya está. Porque es mi decisión y es mi canal. Y yo con mi canal hago lo que me da la puta gana. Que para eso es mi canal. Y dicho esto, gente. Si eres una persona amable, que los hay en este canal. Estáis Morevita, está Camilo, está Andrés Patarroyo, está Juan Andrés. Por cada comentario malo como el tuyo que recibo. Recibo 15 buenos, gente. Así que es con lo que me quedo. Y gente mala como tú no la quiero en el canal. Me sobra gente como tú en el canal. Así que, puerta. Te vas a otro canal. No comentar y que hablo por los codos no te gusta como juego. Te vas del canal y te vas a otro canal. Y punto. No quiero verte en mi canal. No quiero que estés aquí ni que comentes. Ni que dejes tu like ni tu dislike. Te vas directamente. Espero que bloquees mi canal, por favor. Accede a mi canal. Arriba hay tres puntitos. Le das a bloquear canal. Y así no te sale nada más de mi canal nunca. Porque no te quiero aquí ni en mi canal tampoco. Y dicho esto. Comenzamos calentitos el capítulo, gente. Porque es que estoy harto de la gente. Estoy harto de las redes sociales y de la gente tonta que pierde su tiempo en estas gilipolleces, gente. Y ya lo he dicho en ocasiones. Y espero no estarás viendo este vídeo porque ya te he bloqueado a la persona que ha hecho este comentario. Pero, gente que tengáis esta forma de pensar, de verdad, ya lo he dicho mil veces. Va a llegar un día en el que tu padre o tu madre estén muy enfermos y se vayan a morir. Y seguramente se mueran en algún momento. Y tú en ese momento pensarás, joder macho. He perdido mi tiempo yendo a canales que no me gustan a darle dislike y a decirle subnormalidades. En lugar de perder mi tiempo con mi familia, con mi gente que quiero y que amo, que ahora no los tengo y no voy a poder perder mi tiempo con ellos porque se han muerto. Pues, gente, vete con ellos. Si de verdad sientes algo de odio por algo, huye de ese algo y vete a lo que te gusta. En lugar de soltar odio por un lado, vete a soltar amor por el otro lado. Sé positivo en la vida. Que no está mal de vez en cuando. Pero, gente, nos movemos, ¿eh? Que teníamos una zona muy turbia que investigar. Como turbio es este juego, por cierto, hay que decirlo. Un jueguito que habla de unas niñas que nos han mandado una foto que están como secuestradas o algo. En esta mansión. Iba a investigar yo esta zona, ¿eh? Y de hecho es lo que quiero hacer en este capítulo. Investigar el ropero, la cocina y el almacén. Y sí, gente, en este canal se habla mucho. Y no tiene más. Se habla mucho porque para estar callado ya trabajo 8 horas al día en las que me tengo que callar. Cosas que es que diría mil cosas. Y me tengo que callar porque es el trabajo. Entonces este es mi canal y aquí se habla, gente. Si queréis un canal en el que no se hable, os vais. Os vais, punto, ya está. Porque hay mil canales en los que yo veo que la gente juega a los videojuegos y están callados, tío. Y dicen, en un vídeo de 50 minutos, dicen dos palabras, tío. Pues es que yo no quiero jugar así porque yo siento pasión. Yo no finjo nada. Yo juego así y cuando grito porque me mata alguien es porque lo siento así. Y cuando me río es porque lo siento así. De verdad. Si a alguien le molesta, pues lo siento mucho. No te quiero aquí. Ya está, punto, punto. Es que así lo digo, ya está. Si nos quedamos aquí dos, me quedo dos. Nos quedamos dos aquí, gente, de verdad. No tengo problema. No tengo problema. Este, no me dedico a esto. No tengo que agradar a nadie. Cuidado, 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 cuidado. Vale, ya viene. Vale, ya viene. Ya viene. Venga, a matar. A matar. Joder, maldito payaso. Venga, así que hay que disparar un poquito más rápido yo creo. Corre, corre, corre. Caroline, corre, Caroline. Espera. Dale a esto. Venga, ya me lo cepillo con esto, ¿eh? Que hay que intentar ahorrar también. Que está la cosa apretada, ¿eh? Dale rápido. Venga, ya está. Vale, fantástico. Siempre son dos golpecitos después, ¿eh? No ha venido mal matarlo. Le quería matar, de hecho. Ya en el capítulo anterior me quedé con ganas de matarlo. Porque quería dejar ya este pasillito un poco liberado, ¿eh? Venga, por aquí. Que, por cierto, hay que subir también al nivel superior que está la famosa biblioteca. Que es donde tenemos que ir. Vale, aquí tenemos pasillo cortado. Evidentemente hay que atravesar por el ropero, supongo yo, ¿verdad? O por la cocina. Por la cocina. Porque hay un acceso, hay unas escaleras que está bloqueado. Pues, gente, perdonadme que haya empezado así el capítulo. Pero es que quería decirlo, ¿eh? Quería decirlo. Perdonadme que haya perdido minutos del capítulo. Pero es que quería decirlo. Es que estoy harto de gente que venga a decirte cómo tienes que jugar a mi canal. Mi canal es mi casa, básicamente. Tú no tienes que venir aquí a decirme cómo tengo que jugar. Ni cómo tengo que hacer los vídeos más largos ni más cortos. Ni si tengo que hablar mucho, ni hablar poco. Ni si tengo que usar más el lanzallamas o menos. Nadie tiene que decirme eso. Si te gusta el vídeo, lo ves. Si no te gusta, te piras. Y para que me sueltes ese comentario, mejor que te vayas sin decir el comentario. Bloquees mi canal, le das a bloquear y así ya no te salen más vídeos, gente. Es que prefiero eso, de verdad. En fin, nada. Es que yo entiendo que la gente que es capaz de hacer eso en un canal que no conoce y que además es una persona que ha dejado un comentario solo en el canal. Llevas dos días viendo vídeos y te atreves a dejar un comentario de cómo tengo que jugar, cómo tengo que jugar. Cuando además yo juego como me da a mí la gana, tío. Es que no sé. La gente está confusa, de verdad. Perdéis vuestro tiempo, de verdad. Perdéis el tiempo. Aquí necesito algo para abrir eso. Y no lo tengo. You won't leave this place. No podrás abandonar este lugar. Mal rollo, eh. Restos carbonizados, tío. ¿Son huesos humanos? Pues tiene pinta, eh. Tiene toda la pinta. A ver, ya leímos que aquí hay como una cosa rara que hacen con los niños, tío. Porque en las notas que hemos ido... Huelve fatal, joder, tío. Qué asco. En las notas que hemos ido leyendo, hemos visto cómo hacían cosas con unas niñas. Mientras su padre se quedaba mirando y sonriendo. No sé, les intentaban hacer cosas malas. Pero el padre reía, pero luego llegó alguien a salvarlos. Si su madre también les salvó. No sé, es como una cosa muy rara. Y por otra parte, tenemos a Caroline que ha recibido una foto de dos niñas y que venga a rescatarlas aquí. No sé, gente. No lo sé. Joder, esta luta mal rollo, tío. Voy a ver si me tengo que ir un momento, eh. Un momento. Vale, 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 vale. Toma, payaso. Me lo voy a cargar porque el almacén parece pequeño. Y no quiero yo estar aquí enredándome con este. Corre, corre, Caroline. Dale, dale una hostia. Dale con esto. Voy a terminar con esto todo lo que pueda, eh. Siempre que pueda voy a terminar con esto porque... Venga, bien. Venga, que este aguanta mucho, eh. Este tipo aguanta mucho, eh. Venga, cuatro hostias, eh. Cuatro hostias le he tenido que dar después de acribillarlo, eh. Me cago en la madre que me parió. Es que no tengo munición, tío. A ver. Esto es un almacén. Espero que aquí haya clavos, tío. Porque como no haya clavos aquí, yo no sé dónde va a haber clavos en este mundo. En este Tormented Souls, gente. Aquí hay, por ejemplo. Bien, gracias. Y es que en este canal se habla, gente. En este canal se habla. Porque además yo voy comentando lo que veo en pantalla. Y cuando no comento lo que hay en pantalla, comento sentimientos que tengo. Y si no, sentimientos que tengo, cosas que han pasado antes o cosas que van a pasar. O explicación que le doy yo al asunto. Entonces, en este canal se habla. Vale, inserte un disco para escribir una palabra clave. Un disco. No tengo el disco. No tengo el disco, tío. ¿Dónde? Coño, este era el disco. Ahora me cago en 10. Hay oscuridad por ahí. Caroline, ten cuidado. Ve hacia la luz. Menudo almacén de mierda. Que no hay nada en toda la estantería, macho. No hay nada en toda la estantería. Son unos clavos allí al fondo y ya está. ¿Y esto qué? Mira, hombre. Nitric Acid. Puede corroer el metal con el tiempo. Cuidado, eh. Corroer el metal con el tiempo. O sea, que tarda un poquito en corroer el metal. ¿Será tal vez para la nevera esa de arriba o qué? A ver. Voy a probar, eh. Voy a probar un momento. Ya que estoy aquí cerquita, voy a probar. Por aquí. Vamos. Vamos. A ver, dale caña, eh. A la manija. No encaja. Ah, coño. Vale, se me ha abierto, tío. Se me ha abierto. Vale, tengo que meter... Hace mucho frío. Tengo que meter algo aquí para congelarlo. Usar. Y el ácido no lo tengo que usar aquí, vale. Vale, vale. Es que me he quedado rayado porque no me acordaba yo que había que moverse, digamos, al objeto para manipularlo y usarlo. Vale, pues nos piramos de aquí, eh. Me voy por abajo a ver si encontramos algo. Había oscuridad. Posiblemente tenga que usar el mechero. Ay, gente. Dios mío. Si es que... Es que... De verdad. Yo no me dedico a esto, gente. Yo tengo... La vida es dura. Yo trabajo ocho horas en un trabajo de mierda. De mierda. En un trabajo de mierda con jefes de mierda. Un trabajo asqueroso, tío. En el que te dan por culo todo. Todo. Te dan por culo. Entonces yo no estoy para que nadie me venga a decir lo que tengo que hacer ni a tocar los cojones. Porque si tú me vienes y me dices, pues es que vete por aquí porque vas a encontrar esta munición y no lo has hecho en el vídeo. Vale, eso yo lo puedo entender. Que por cierto, muchas veces me dejáis comentarios de haz esto y yo no puedo hacerlo porque yo este vídeo lo estoy jugando. Estamos el 2 de mayo. A lo mejor lo estáis viendo en septiembre ya el vídeo. Con lo cual, si tú me dices, ve por aquí, ya no puedo porque ya lo he jugado, gente. Eso lo puedo entender que tú me digas, ve por aquí e intenta hacer esto. Lo entiendo. Pero que me digas, no usas el lanzallamas. Un suscriptor menos porque no usas el lanzallamas. Es que me parece absurdo. De verdad, me parece absurdo. Yo no quiero gente así en el canal, eh. No quiero gente así en el canal. Voy a usar el mecherito porque ahí le da miedo a Carolina. Equipar. Y no me vengas a mi canal a decirme que tengo que jugar callado porque hablo mucho. Porque es que te odio. O sea, me dices eso y te odio yo. No me odias tú. Te odio yo. Puerta abierta. Te odio yo. O sea, me das igual. No quiero gente así en el canal. Pero ninguna gente así quiero yo en el canal. ¿Esto qué es? Con forma de mano sosteniendo una pelota. Vale, esto es para meterle un par de hostias a una puerta, eh. Cuando llamas así, toc, toc, toc en las puertas. Eso es para meterle bien, eh. Venga, pero unos clavos o cartuchos de escopeta o la otra mitad de la escopeta. No sé. Dame algo, ¿no? O no me vas a dar nada. ¿O qué está pasando aquí? Vale. Ahora mismo, gente, yo no sé ni dónde estamos. Sinceramente, creo que estamos en una zona nueva porque hemos bajado unas escaleras al piso inferior. Y estamos en una zona totalmente nueva. ¿Hola? ¿Esto qué es? ¿Tengo que hacer un circuito aquí? Vale, esto no me sirve. No, esto. A ver si me sirve para algo. Tampoco. A ver. Una batería podría encajar aquí, vale. Las baterías llevan ácido. Dentro, llevan ácido. Entonces, es probable que tenga que fabricarme una batería. Venga, unos clavitos. Gracias. Gracias, Pablito, por tus clavitos. Cago en la madre. De verdad, gente. Y vuelvo a repetir. Es que estoy un poco cabreado en este vídeo. Yo por eso estoy dejando un poquito el gameplay de lado a favor de decir. Porque si esto fuese un streaming, podría dedicar 20 minutos a hablar de esto y luego seguir jugando. Pero es que como un juego de esta manera para YouTube, pues te da menos just chatting, por así decirlo. Pero es esto, gente. Es que no puedes pretender yendo a un canal que jueguen como tú quieras. Porque esa persona va a jugar como esa persona quiera. A lo mejor juega demasiado rápido porque es una persona más ágil y juega muy rápido y no te gusta. O sea, prefieres que explore más, que juegue más lento. Yo, por ejemplo, soy de jugar más lento y explorar más y hablar mucho, gente. Pues este canal es así. Hay mucha gente a la que le gusta y la gente está aquí y me comenta. Hay gente a la que no le gusta. Es que, de verdad, no hace falta ni que saludes. O sea, vete del canal porque en este canal se habla. Tienes mil millones de canales que yo los veo. Yo también los veo y veo los streamings. También me meto en Twitch y veo a streamers jugar y veo cosas. Yo veo gente que estoy en un streaming y estoy 20 minutos en ese streaming y no oigo a esa persona más que decir voy a coger la pistola. Solo eso en 20 minutos, tío. A mí eso personalmente no me gusta. Yo prefiero que haya gente que hable y que muestre su opinión y sus sentimientos por el juego. Eso es este canal, gente. Si prefieres ver a alguien que esté callado, pues tú tendrás tus motivos. Pues vete a hacerlo, gente. Porque es que tienes la opción. No tienes que estar aquí. Tienes la opción de ver a gente que no hable. Mientras juega. Que no hable nada. Porque es que hay mil millones de gente que juega así. Vete, eh. Vete. Si hay gente que juega así. Vale. Hemos comunicado zona, tío. Vale. Pues estamos en el mismo sitio. O sea que... Almacén. Aquí hay un ordenador para meter un disco. Y por aquí hay una batería aquí debajo en el ropero. Para fabricar, entiendo yo, una batería. Por esta zona del área de servicio y tal, entiendo yo que me habré dejado algo. Tal vez, quizá, voy a meterme aquí. Porque aquí había algo en el suelo que tenía una especie de... Una especie de cuerda que a lo mejor puedo yo atravesar. Vale. Lo voy a intentar, eh. Lo voy a intentar. Voy a intentar ir por ahí, gente, porque... Entiendo yo que va a ser buena idea. Vamos. Y sin guardar. No voy a guardar todavía. No voy a guardar todavía nada. Si tengo que repetir lo que he hecho hasta ahora, lo haré. Vámonos. Vámonos por aquí. Venga. Bueno, aquí entiendo yo que me he cargado a todo el mundo, ¿verdad? Y que no me he dejado ni unos clavitos aquí, por favor, eh. Ni unos clavitos me haya dejado yo por aquí, eh. Cago en diez. A ver, los muertos me gusta verlos en el suelo. Y no los estoy viendo. Joder, es que me da mal rollo. El rest room me da mal rollo, tío. Aquí decía yo. Aquí hay una especie de cuerda que a lo mejor con el ácido la puedo reventar. No sucede nada. Vale, pues no gastes tu ácido. Joder. Das miedo, tío. Das puto miedo, tío. Y por aquí... Mira, aquí me cargué, me cepillé a este. Y vamos a parar a la entrada. Que por otra parte, en el vestíbulo principal está la escalera hacia arriba, hacia la biblioteca. Con lo cual... Vamos a... Vamos a ir por ahí. Voy a usar... Voy a matarlo, tío. Voy a matarlo porque... Porque creo... Lo creo necesario. Vamos. Vamos. No, 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 no. Tío, es que no retrocede en nada. No retrocede en nada. Venga, me lo cepillo ya. A hostias. Estoy mal de salud, eh. Venga, una y dos. Dale, dale. Y dos. Y ya está. Joder, estoy muy mal de salud, eh, gente. Muy mal de salud, eh. Es que este juego no te da tregua, eh. Parece un juego de bromita, pero no te da tregua, eh. A ver, usa esto, por favor. A ver, ¿por aquí qué hay? Tiene que haber algo, tío. Es que este sitio no vale para nada. He decidido... Llevo unos cuantos días sin jugar. He decidido que voy a eliminar a más enemigos, tío. Porque es que me da... Me da mejor rollo eliminar enemigos. Aunque es que son duros, eh. Es un juego duro, eh. Vale, este me lo he cargado para nada porque aquí no tenía que volver a entrar. Genial. Y encima me lleva una hostia que voy en peligro. Como me toquen, estoy muerto, tío. Como me toque a alguien, estoy muerto. Venga, lleva esto aquí para onda. Da mal rollo el juego, eh. La verdad que el juego es duro, eh. Es un juego difícil, tío. Es un juego en el que los enemigos comen mucha munición. No retroceden por otra parte ante la munición. Entonces es un juego complicadito, eh. A ver, voy a venir por aquí, a la derecha. Entiendo yo que esto no servirá de nada aquí, ¿verdad? No encaja. Claro que va a encajar de otra forma. Ahí encaja una especie de cruz. Nada, voy a venir por aquí. Es que dan muy poquita, muy poquita munición y muy poquita curación en este juego. Muy poquita, eh. Pero muy, muy poquita. Y además, muy poquita... Muy poquita tregua. Vale, en la capilla ya entramos que es la zona en la que acabo de salir por el otro lado. Hospital Wilderberger. Wilderburger. Mapa de esta zona que ya lo tenemos visto. Aquí anda que me podían dar algo aquí, tío. Le puedo meter una hostia a esto, a lo mejor. No, me pide que insert coin. Vale, tengo que meter una monedita ahí. ¿Para qué? ¿Me va a dar algo de salud o algo? Mira que lo dudo, eh. Mira que aquí hay algo. Mira que aquí hay algo, eh. Que me lo dejé en el capítulo anterior. Vale, el juego es más difícil de lo que parece, gente. Porque además los objetos... Ese, por ejemplo, estaba bastante escondido, eh. En la capilla. ¿Tendré que hacer algo aquí en la capilla? Rezar. No lo sé. Una estatua de Jesús destrozada. Parece que se cayó de la cruz. Pero ¿y qué? No sé. Es que tampoco me dice nada, gente. Tampoco me dice nada. Tampoco me dice nada. Voy a irme por aquí. Vamos a explorar ya otra zona porque aquí... Por cierto, aquí... Esta sala estaba cerrada con llave... Con la llave. Es que necesito la llave esta famosa, tío. La llave de los códigos. La de la demo, tío. Es que en la demo encontré la llave esa muy rápido. No sé por qué aquí no. Porque habrán cambiado cosas, seguramente. Me voy a curar, por cierto, eh. Que no quiero ir hecho mierda. Curar. No quiero ir hecho mierda y que me den por culo en un toque. No quiero. Y por esta puerta es por la que yo entré aquí. Sí. Correcto. Correcto. ¿Aquí me dejé algo aquí? A ver, voy a mirar un momento el mapa, eh, gente. Examinar. Vale, tengo aquí otra vez la puerta esta de la llave. El cuarto de baño público. Vale, no. Me está dando la otra zona. Es aquí. Vale, aquí tengo... Estoy en esta sala. Aquí tengo una sala de examinación. La clínica dental. Pero yo creo que ya he cogido todo por aquí. Aunque es verdad que salen rojas estas salas. Salen rojas, tío. No sé. Voy a explorar un poquito por esta zona. Si tengo que volver, volveré. Pero voy a mirar por aquí. Cuidado con el carrito del bebé, eh. Cuidado. Mirar por abajo primero. Cuidadito la escalerita, eh. Cuidadito el pasillito y la zona, eh. Joder, macho. Una zona de celdas, ¿o qué es esto? ¿Y esto qué? Podría colocarse algo aquí. Esto no, ¿verdad? Vale, aquí parece que necesito una tarjeta. Aquí una... Como una especie de blasón grande. Y aquí como una especie de moneditas más pequeñas, eh. Cuidadito, eh. Vale. Vale, aquí no hay nada en absoluto. ¿Esta es la escalera por la que he bajado? No. Vale, hay dos escaleras hacia arriba. Está cerrada por el otro lado, vale. Por esta he bajado. Aquí hay una puerta. Cerrado a cal y canto. Cuidado, eh. O sea que no voy a poder entrar ni por el otro lado ni por ningún sitio. Vale, pues he bajado por una escalera. Voy a subir por esta que es diferente. Y no sé por qué están tan juntas. Joder, macho, de verdad. De verdad, ¿no puedes quitar el cartel de Caution y pasar? Quitarlo y la máquina de limpieza y quitarlo. Y ya está. Que se haya atrapada. Me cago en 10. Vale, aquí abajo no puedo hacer ni vergas. Así que me voy para arriba. Vamos para arriba, eh, gente. La zona de la biblioteca parece importante porque me mandaba ahí el cura. El cura que estaba en la especie de quirófano ese. Vale, bonita estatua, eh. ¿Te mete una hostia o qué? No encaja, eh. Vaya, vaya. ¿Encajará esto? Pues no sé el que tiene que encajar en una estatua, la verdad. Estoy dejando demasiados frentes abiertos, eh. Eso a mí me da mucho miedo. Escultura que retrata ángeles gemelos. Uno de ellos consola a su hermana afligida. Muy bonita. La verdad, muy bonita. Vale, aquí hay un agujero en el suelo y aquí hay una puerta. Venga, voy a entrar por aquí. Por ejemplo. Sala de reuniones. Quiero munición. Y quiero... Está cerrada desde el otro lado. Vale. Es una trampilla. Aquí quiero ya munición y quiero curación, por favor, eh. Porque me das muy poca. Joder, daba el rollo el sitio, eh. Venga, curación, gracias. Gracias, joder, gracias. Muy amable, por tu parte, darme algo. A ver, aquí creo que puedo ir sin... Puedo ir con la pistolita equipada. Que, por cierto, dadme ya una escopeta, eh, por favor. Yo en un survival soy de escopeta, gente. Dejad en comentarios vosotros de qué sois. Pero yo soy de escopeta. Dadle al reproductor. No hay nada. Una ranura para una cinta VHS. Vale, para poder meterle cinta y reproducirla y ver una cinemática. Vale, entendido. Understood. Un calendario. Vale, ¿y qué? Estamos a 16 de diciembre del 94, según este calendario. 16 de diciembre del 94. 16, 11, 94. Vale, aquí se pone oscura la cosa ya, gente. Es que... La gestión del mechero... Necesito una linternita ya, eh, por favor. Una linternita no vendría mal, eh. Joder, es que no hay nada en ningún puto armario, tío. Ninguno. Hay una puertecilla por aquí. A ver, pilla esto. Anda, pilla esto. Un mapa de esta zona. Vale, estoy aquí. Donde está el monigote rojo estamos, eh. Estoy aquí. Si voy a mi derecha... Hay un pasillo en forma de L con una puerta al final. Que me lleva a una sala en verde. Que me lleva a una sala en rojo. Que pide otra vez la llave esa, tío. Pide otra vez esa llave. Si voy a mi izquierda... Tengo una puertecita... Que me lleva a otra sala. Joder, da mal rollo, tío, eh. Mira el mapa. Píllalo. Píllalo. Voy a ir a mi derecha. Joder. Otro pavo de estos. ¿No le puedo sacudir con esta mierda o qué? Voy a matarlo. Necesito... No. Joder, macho. Es que de verdad. No hay nada aquí para poner luz. No hay unas velitas aquí para poner luz. No puedo pasar corriendo. No puedo pasar corriendo porque me va a acribillar. Es que me va a matar. No quiero hacerlo. Joder, macho. De verdad. Es que es difícil este juego, tío. Es difícil, eh. Partiendo además de la base de que en oscuridad no puedo hacer nada. Coño. Creo que es más que evidente que si paso me van a rajar con las espadas. Les veo un poco nerviosos. A ver si es que hay algún este en el suelo que pueda evitar pisar. Que active las trampas. Esta armadura parece que fuese a cobrar vida. No, ¿y qué va? ¿Y qué va a cobrarla? No, no voy a hacerlo. No voy a hacerlo. Soy un cagado, gente. Sí. Soy un cagado. Y un acojonado de mierda. Sí. Eso soy. Aquí me está pidiendo una tarjeta. El disco de antes. Vale. No puedo abrirla. Claro, evidentemente. Evidentemente no puedo abrirla. Joder, macho. Es que el tema de no poder usar un arma con la oscuridad. Me da mal rollo. Es que... Es que me la estoy jugando, tío. Porque me van a matar. Voy a tener que repetir todo hasta ahora. A ver, no sé dónde tengo que ir ahora, tío. No me dejan ir por aquí, ni por allí, ni por allá, ni por acá. A ver, voy a ir por enfrente. Había otra puerta aquí. Voy a ver. Es que la música es tan Resident Evil. Es tan Resident Evil esta música. De verdad. Vale, esto he cerrado también. Es muy Resident Evil. Esta música en concreto... Es brutal, eh. Es brutal, gente. Cerrada por el otro lado. Me cago en San Ross. ¿Pero qué tengo que hacer aquí? Me cago en la madre. Voy a guardar partida, gente. Voy a guardar porque está la cosa mal. Está la cosa muy mal. ¿Dónde podía guardar por aquí cerca? Vale, ya sé dónde. Vale, aquí. Vale, vale. Ya me he guardado. Aquí dentro. Vale, es que iba a ir a la zona anterior, al punto de guardado anterior. Pero voy a venir aquí, que está como más cerca. Y voy a dejar guardadito aquí. Y voy a arriesgarme con las armaduras esas. Joder, no me gusta guardar así, tío. No me gusta guardar así, sin más. Pero voy a tener que hacerlo por evitar la muerte, más que nada. Guarda. Guarda. No sé qué tengo que hacer, gente. No sé qué tengo que hacer ahora mismo. No sé. Venga, que guardes. Aquí, le tengo que dar aquí a rec. Es que es todo muy manual, ¿eh? Fijaos. Bueno. Aceptar. Sobreescribir. Espera, voy a hacer una nueva ranura. Por si acaso, gente. Es bueno. Es bueno hacer dos ranuras siempre, por si acaso. Venga, partida guardadita. Fantástico. Me piro de aquí. ¿Esto qué? Una imagen de rayos X muestra un corazón. La figura me resulta familiar. Es la estatua, tío. Es la estatua, ¿eh? A ver si le tengo que meter de hostias a la estatua. Y sacarle el corazón. Y el corazón usarlo, ¿dónde usarlo? En el maniquí. El maniquí que había en la sala de guardado de la otra zona. O usarlo, yo qué sé. En el otro mundo. En el cadáver del niño. Pero yo creo que ya lo usé. No lo sé, gente. No lo sé. Es bastante complicado el jueguito, ¿eh? A ver, voy a ver si le puedo meter de palos. A ver. Usar. No sirve de nada. Usar. No encaja. ¿Pero qué tiene que encajar? Es que tiene que encajar algo. Un corazón tengo que encajar o algo. Joder, macho. Es complicado, ¿eh? No encaja, no encaja. Meterle una hostia con esto tampoco me sirve. Es una bola de plomo que podría romper cualquier cosa. Joder, gente. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué coño tengo que hacer ahora? Es mi pregunta y mi duda. Porque en el almacén no puedo utilizar el disquete porque me falta un disquete. Que será para abrir una puerta, seguramente. En esta zona. Me he dejado algo en esta zona. En la sala de partos. Aquí hay una puerta cerrada por el otro lado. ¿Pero cómo accedo? Es que no lo sé. La sala del generador. La sala de rayos X es donde está el cura. La morgue. No sé qué hacer ahora, gente. No sé qué hacer. Algo me he dejado seguramente en la zona anterior. Algo me estoy dejando seguramente. Es evidente. Lamentablemente no sé tocar. Si fueras Jill Valentine sabrías tocar. A ver, voy a venir por aquí, gente. Y ya está. Voy a volver a la zona de antes. Y a ver si puedo encontrar algo por aquí detrás. Aquí, por ejemplo. En la clínica dental no hay nada. A ver aquí. Muestra radiografías. Pone help. Vale, no sé si servirán para algo las radiografías. Fijaos los pasos, ¿eh? Cómo suenan, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Libros de medicina. Nada útil. Vale, es que aquí no hay nada más útil, tío. Es que aquí ya trinqué todo. Había un librito y tal. Y estuve leyendo. Aquí nada más. Aquí tampoco. El corazón humano este. Que me costó encontrarlo, ¿eh? El corazón humano, tío. Pero lo encontré. El agua está desconectada. Eso me lo llevas diciendo todo el juego. Vale, esta sala. La sala del dentista esta. Es que, ¿por qué motivo sale en rojo? Es mi pregunta. ¿Por qué sale en rojo, tío? O a lo mejor en este juego no funciona así. En los últimos Resident Evil. Se ponía en color... Aquí puedo hacer algo. Se ponía en color verde cuando ya... En una sala no tenías nada que hacer. Se ponía en color verde cuando habías cogido todos los objetos. Usado todos los objetos que había que usar en esa sala. Se ponía en verde y ya está. Pero es que no lo sé, gente. Es lo que tienen estos survival. Que hay muchas veces que no sabes. No está enchufado. Vale, es que no puedo guardar, tío. La verdad es que aquí, ahora... Ya que he puesto una cinta de audio... Me podían dejar guardar siempre en esta sala. Siempre. Por defecto ya. O sea, habilitar esa sala para guardar siempre que yo quiera. Eso molaría mucho. Joder, macho. De verdad. Esto no sirve de nada. Aquí hay enemigo. Cuidadito, eh. Pues es que... Es que estoy en modo... No sé por dónde ir ahora, eh. Y aquí me da... Esta puerta me la da bloqueada. Pero es una puerta que hay dentro de aquí. De la sala de partos. Para pasar a la siguiente sala. Pero no me deja. Se ha ido. Se ha ido el puto cadáver, tío. Vale, no. Deja abierto casi mejor, ¿no? Casi mejor deja ahí abierto. Aquí no hay nada, tío. No hay nada. A ver, voy a bajar otra vez abajo por si acaso me dejé algo, tío. Me cuesta un poquito caminar al cambiar de plano, eh. Venga, llevo 40 minutos de capítulo, tío. Y no sé qué hacer. Mira, clavos. No hay clavos. Aquí es que no tengo que hacer nada más. Aquí. Maniquís bajo la sábana. Voy a cruzar al lado demoníaco del mundo, pero... Es que el lado demoníaco solo me llevaba aquí. Aquí ya me cargué a un enemigo. A lo mejor por esta puerta puedo entrar. Ahora lo entiendo, tío. Usar para corroer el metal. No sucede nada. Pero ¿qué cojones? Pero ¿cómo quieres que pase por aquí, tío? De verdad. Vale. Es evidente que por ahí hay que pasar y nos da acceso a una zona nueva y diferente. Pareció estar vivo por un momento. El agua está desconectada y el agua está desconectada. Muy bien. Fantástico. ¿Y aquí qué? No puedo pasar. A ver, anda. Ponte el mecherito. Anda, por favor. Es que de verdad. No puedo abrirla, tío. Dios. Joder, macho. Creía que aquí iba a echar el ácido y va a corroer esto. Puede corroer el metal con el tiempo. Con el tiempo, tío. Pues con el tiempo, ¿qué? Poner esto aquí y volver dentro de un rato y que se corroa. Pero es que no, tío. Es que no. Puede corroer el metal con el tiempo. ¿Hay algún metal que corroer por ahí? Pues seguramente sí. Y no me estoy acordando, gente. Seguramente sí. A ver, vámonos de aquí. Anda, vámonos de aquí, por favor. Voy a seguir investigando, ¿eh? Es que estoy en modo no saber qué hacer, gente. Es lo que tiene. Un survival horror clásico es así. A ver si por aquí puedo corroer algún metal. De algún tipo. Este, por ejemplo. Mapa de la zona. Por aquí nada. Esto está chapado. Necesito la llave de los cojones. Caravallo, que sí. Que turbio es todo, Dios. Estoy súper perdido ahora, ¿eh? Pero súper perdido, gente. No sé qué hacer ni con la bola esa de plomo ni con el metal. No sé qué hacer. A ver, la única forma o cosa que me queda por probar es pasar por los tíos de las espadas. Y si me matan, ¿qué? Que me van a matar. Probablemente me maten. Y si no me matan, ¿qué? Esa es la cuestión. Y si no me matan, ¿qué? A ver cómo llegaba a esos tíos. En el rest room no hay nada. ¿Y esto? No, no sucede nada. Le echo ácido a una cuerda que es capaz de corroer el metal y no sucede nada. Metal oxidado, además, tío. No sé, debería el ácido comerse el metal y dejarme a mí pasar. Es mi opinión. Voy a pasar por aquí. Ya está. No era para tanto. Fíjate que no era para tanto. Fíjate que no era para tanto. Vale. Equipa el arma. Que si me dejan encender la luz, es porque me van a atacar. Fíjate que no era para tanto ahí al final. Solo había que pasar por ahí. Pero por aquí no. Le puedo meter a este de hostias. Le puedo meter a este de hostias, verás. Verás cómo puedo. A ver, sacude. Toma, payaso. Toma, payaso. Lo que te mereces. Que vas ahí de Clock Tower y no llegas ni a la suela. Dale. Hay que seguir. Hay que seguir. No hay que gastar munición con este. Hay que machacarle. Que, por cierto, se le puede matar con L2 y X o L2 y R2. De las dos maneras se le puede matar al pavo. Mira, clavitos. Clavitos, gente. Joder, llevo todo el capítulo dando vueltas para esto, de verdad. Para esto. Pues meter un cortecillo, eh. Voy a meter un cortecillo y voy a seguir un poco más. Pon esto. Pon esto. Dale ahí. Cerrada by the other way. Cerrada by the other way. Tú quédate ahí, eh. Que veo que te están dando estertores de la muerte. Capaz que se vuelve a levantar el pavo. No, no. Ya no vale levantarse, eh. No vale levantarse. A ver. Pistolita, hemos dicho. Por si acaso. Taller de costura y sala de guardado. Genial. Cojonuda, eh. A ver qué encuentro aquí. Mira un fonendoscopio. Los latidos del corazón. ¡Oh! Del maniquí. Del maniquí de arriba. O sea, del maniquí no. De la estatua. ¿Y este cuadro, tío? ¿Y este cuadro? ¿Y este cuadro qué miedo da? ¿Y qué asco? Las dos cosas. Qué asco da este sitio, de verdad. Es que aquí hacen cosas malas con las niñas, tío. Hacen cosas malas y raras. Taller de costura. ¿Pero y qué? No me dejas hacer nada. Aquí hay un librito de leer. Un librito de lectura. A ver, vamos a leer aquí un poquito lo que nos cuentan. A ver, 25 de abril del 67. William regresa hoy de su viaje de una semana. Puedo ver su coche desde mi ventana acercándose lamentablemente lentamente. No pude ir con él porque no me sentía bien. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Qué debo decirle? Probablemente nada. Una simple mirada bastará. No era necesario que me diga nada. No será necesario. Ocultar mi rostro o permanecer en silencio solo pospondrá lo inevitable. Antes de que tenga la oportunidad de endulzar mis palabras, estas lo apuñalarán con la fea verdad. Él me mirará y lo sabrá. Perdiste al bebé, ¿no es así, María? Perdió al bebé María. Pero María. Pero María. Joder, qué mal rollo. Otra página. El 15 de septiembre del 71. Estaba sentada en una colina debajo de un gran árbol frondoso. ¿Cuánto tiempo estuve allí? Podía oler la hierba y escuchar el sonido de las hojas bailando en el viento sobre mi cabeza. Figuras pequeñas y sin forma se movían de lado a lado sobre mi vestido blanco. Podía escuchar una débil voz viajando con el viento. No entendí lo que decía. No le presté mucha atención. Una serpiente se acercó a mí, escondida, entre la hierba. No me dio tiempo para levantarme. Comenzan a volver mis pies y a trepar por mi pierna. Traté de gritar, pero la serpiente ya se había hundido. Vale, esto ya lo había leído yo, ¿eh? Esto ya lo había leído yo. Viera mi piel desnuda, pero mis temores eran infundidos. Me aceptó incluso mis cicatrices en la espada dejadas por el látigo de mi padre. ¿Listo? Hoy es uno de los días más felices de mi vida. William entró corriendo en la habitación buscando algo. Vamos a tener un bebé, dijo. Me sentí enferma. Vale, estos son libros, o sea, textos anteriores. C es el que acabo de encontrar. El médico acaba de irse. Dice que debo comer, pero sin la sensación de hambre. Se adentran por la habitación. Puedo ver partículas de polvo flotando. ¿Y esta? Vale, son textos que ya he leído anteriormente. Vale, aquí puedo guardar partida, pero voy a... Mira, clavitos, joder. Gracias. Que no te creas tú que los objetos se ven excesivamente bien aquí en este juego, ¿eh? Me voy a ir de esta sala, tío. Esta sala no me gusta nada, pero nada. La sala de costura, ¿eh? Menuda sala de costura, dime tú. Que total, tampoco puedo hacer nada. O sea que... Por ahí no puedo pasar. ¿En la chimenea puedo hacer algo? No. A lo mejor con Leon podría utilizar el mechero en la chimenea o con Claire, pero no, no es el caso. Vale, me piro. Sin guardar, ¿eh? Muy importante sin guardar. Date quieto que te reviento, ¿eh? Payaso. Vale, entonces lo que he encontrado es esto que lo tengo que usar en la estatua de las escaleras. Estáos quietecitos. Estáos quietecitos, ¿eh? Vale, me puedo cepillar a este pavo. Me puedo cepillar también a este pavo, venga, ¿eh? Y entro por esa sala. Venga, venga, que ya estoy avanzando, joder. Aquí media hora para eso. Dale. Venga. Es lento de matar, ¿eh? A ver, con la pistola de clavo seguramente me lo cargaría antes, pero me parece ridículo gastar en estos. Que están aquí quietos. Venga, hasta luego. Un placer, ¿eh? Cerrada por el otro lado. Vaya, por Dios. El blason. El llamador. El llamacuelga. Dale, dale. Open the door. ¿Qué pasa, tío? Hay que hacer un código. Hay que hacer un código, tío. Y no lo sé. Y no sabemos el código. Voy a hacer un doble bombo. Aquí lo pone. Solo aquellos que conocen el corazón palpitante de la creación. Vale. Entendido. Tengo que escuchar cómo late el corazón de la estatua y darle en el mismo orden. No, 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 no. Caroline, por favor. Y darle a la misma velocidad a los latiditos del corazón. O sea, a la puertecita de los cojones. A ver. Venga. Voy a seguir un poquito, ¿eh, gente? Voy a seguir un poquito porque voy a meter un cortecillo. Seguramente toda la vuelta que he dado veréis que he metido un corte porque es que he estado como 20 minutos dando vueltas por el mapa. No, 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 no. Que hay que darle aquí y usar esto. Ahí. 1, 1, 2, 3, 1. Vale. 1, 1, 2, 3, 1, 1. Vale. Vale, fácil, ¿eh? Vamos a ello. 1, 1, 2, 3, 1, 1. Venga, gente, ¿eh? Me cago en esos... Me gusta ese puzzle, ¿eh? La verdad. Me gusta. Me parece bastante original. Un puzzle de ritmo. Hay muchos videojuegos que son... Las sombras no me dejan ver la puerta por la que acabo de salir. Joder, macho, de verdad. Es que, de verdad. Dadme ya una linterna, en serio. Ya lo del mechero ha perdido gracia. En serio lo digo, ¿eh? Esas espadas no me gustan ni un pelo. Pero ni un pelo. Sé que se van a caer en algún momento que otro. No era por aquí. Ni por aquí. Sí, era por aquí. Vale, vale. ¿Era aquí? ¿Dónde era, tío? No, esto es el taller de costura, hombre. Fuera. ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! No era por aquí. Vámonos. Aparta. Eso está cerrado por el otro lado. Era por aquí, a la derecha. Venga, 1, 1, 2, 3, 1, 1. Venga, fundamental, ¿eh? Eh, con... Ah, ya está puesto. Muy a tempo, ¿eh? Además, muy a tempo. Hemos hecho muy bien la corchea. Hemos hecho muy bien todo. Muy bien todo. Pero fantas... ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Me cago en 10, ¿eh? Apunta a Carolina, ¿eh? Por favor. Mi dulce niña Carolina, por favor, apunta bien, ¿eh? A ver, esto es, esto es, que me lo des. Vale, horribles máquinas de tortura. Parece que no se han utilizado en mucho tiempo. Joder, qué asco. Mira, un curador, un curador. Cógelo. Venga, morfine, sulfato. Morfine, sulfato. Venga. Tengo miedo de oír de un ruido, ¿eh? Esto no puedo mover. No. Esto no quiero ni ver más. Fuera. Gente, ¿sabéis que una de las peores torturas del mundo es cosquillas? Meterle de cosquillas a quien le estés interrogando. De cosquillas aquí en las costillas sin que pueda evitarlo. Se muere. Ayer por la tarde ocurrió un evento terrible dentro de la mansión Wilderberger. Más comúnmente conocida como el hospital Wilderberger. El personal informó de la desaparición de las hijas del doctor William Wilberger, Ana y Emma Wilberger. La policía intentó interrogar a María Morissette, la madre de los niños, que fue encontrada... Sus médicos afirmaron que la... Fue encontrada en coma inducida. Joder. Los médicos... Sus médicos afirmaron que la enfermedad desconocida que padecía la mujer provocó el coma. El doctor Wilderberger se encuentra actualmente de viaje. Mientras se escribe este informe, los equipos continúan registrando las áreas cercanas a la mansión. Nuestras fuentes nos han informado que los hombres rana están en camino para ayudar en la búsqueda en la playa. Vale, son las gemelas a las que hemos venido nosotros a buscar porque nos lo han pedido ellas. Estas mujeres son las mismas espinas que las en la foto. Sí, y tienen una cara muy rara, ¿eh? Como de madera. No, es que está como... Como posterizada la foto, o algo no sé. Despertarán el diablo, están listas para su operación. Parece que las mujeres están preparadas para... Si no las encuentro pronto. La placa dice Ana y Emma. Ana y Emma. Emma y Ana. ¿Y el reloj este qué? No quiero que leas otra vez. La placa dice... Vale, aquí en la biblioteca hay algo importante que es donde me mandó el cura, tío. Así que hay que buscar bien. No pinta nada bien esto, ¿eh? No pinta esto nada bien, gente. Pero nada bien, ¿eh? Aquí hacen cosas turbias. Con las niñas y con los niños y con todo. Siempre igual. Siempre igual. Para darme a mí miedo y mal rollo. Y asco. Terror y asco en Las Vegas. A ver aquí qué hay. Vale, no hay nada. Mátalo, mátalo. Mátalo, Carolina. Joder, lo que aguanta el silla ruedas este, macho. De verdad. A ver, pilla esto. Son cuatro hostias, ¿eh? Cuatro hostias. Venga. Una. Dos. Corre que se levanta y me clava. Tres. Corre, 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 corre. Joder, macho, de verdad. Dale. Dale otra. He intentado hacer esto, pero no me ha dado tiempo, tío. No me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. Es que hay que darle bien a esto, ¿eh? Apártate, payaso de mierda eres. Voy en peligro, tío. Me voy a curar. Que tengo dos. Tengo tres. Venga, genial. Yo con ir en precaución voy que chuto, ¿eh? Venga, equipa esto y recarga, por favor. Recarga, Caroline. Recarga, Caroline. Vale, cuidado que estas espadas sí que caen, ¿eh? Estas espadas sí. Igual que las otras, ¿no? ¿Estas? Sí. El comedor. Vale, estoy encontrando demasiado en esta zona ya, ¿eh? A ver, pilla aquí. Vale, es otro código. Pero ¿dónde coño está la llave esta, tío? ¿Dónde coño está la llave? Vale, otro librito para leer. A ver qué nos cuentan. 15 de junio del 67. Empecé a pintar de nuevo. Me aterrorizaba enfrentarme al lienzo en blanco. Tan íntimo, tan frío. Hoy logré superar ese miedo. Pinté un lado. Pinté de un lado al otro con mi pincel empapado de pintura carmesí. Lo hice con una valentía que no sabía que tenía en mí. Que no sabía que tenía en mí. Los colores estallaron en el lienzo. El mortecino blanco cobró vida. Y poco a poco el lienzo y yo empezamos a perdonarnos. Estaba tan concentrada que William me tomó por sorpresa. Me agarró por la cintura y me besó la nuca. ¡Estás radiante! Me susurró al oído. Empiezo a soltar mi cabello. La pintura podía esperar. Vale, vamos. Que se iban a hacer ahí un poquito de... Señor, qué miedo da usted, hijo de perra. Qué miedo da usted. ¿Qué historias me va a contar usted ahora? ¡Es el mismo de antes! Pero si es que es el cura de antes. Es el mismo. ¿Cómo ha venido usted aquí? Con lo que me ha costado a mí llegar, ¿cómo ha venido usted? Señor, usted oculta algo. Y no me gusta. Tío, es que siempre hay curas de por medio. Siempre tienen que haber curas de por medio en estos juegos. de terror, tío. Que a mí me da mal rollo y miedo. Señor, cuénteme. Nos volvemos a encontrar. Padre, ¿qué haces aquí? Estoy comiendo sopa. Dios alimenta mi espíritu, pero tengo que cuidar mi cuerpo. Cielos, ¿qué haces con mi sopa? Deshace de esta cosa, ¿vale? Encontré información sobre las gemelas. Creo que alguien tiene la intención de hacer algún tipo de intervención quirúrgica con ellas. Ya veo. Hay un quirófano en el ala oeste. ¿Quién haría algo así? No lo sé, pero por eso he venido. Para saber qué está pasando. Vale, un tirafondos. De acero. Un tirafondos de acero. En el ala oeste de la mansión, el quirófano. De la puerta que conecta esa zona. Vale, cojonudo. Pues nada. Este tío me sirve más bien de poco. Aunque me va diciendo dónde tengo que ir. Eso es verdad. Ahora mismo sé que tengo que ir al quirófano. Pero me ha dado un tirafondos. ¿Para qué necesito yo esto? Examinar. ¿Para qué quiero yo esta mierda, hombre? ¿Para qué? No lo sé. ¿Lo puedo combinar con esto? ¡No, hombre! Combinar. Que no, joder, macho. Combinar. Aquí. No se puede combinar. Vale, pues gente. Aquí me piden otra vez esa llave. Mapa. Me vuelven a pedir esa llave de mierda. Por cierto, creo que no tengo mapa de esta zona, eh. Cuidadito, eh. Venga, voy a ir dejando capitulito en cuanto pueda, eh. En cuanto el juego me permita, voy a dejar capitulito. Por allí no podía ir, ¿verdad? Estaba cerrada por el otro lado. O a lo mejor esto me lleva a la zona inicial. A la sala principal, correcto. Joder, tío. Qué mal rollo. Joder, tío. Qué mal rollo. Joder, tío. Vaya pito, más pequeño. Qué mal rollo. Vale, unos clavitos. Bien, gracias, gracias. Por aquí no puedo saltar. Vamos, soy yo. Me subo por la barandilla esta y salto para el otro lado. Vale, ya sé dónde estamos. Ahora puedo comunicar aquí zona y estar muy tranquilo. Porque es lo que hay que hacer en este juego. Estar muy tranquilo. Por aquí comunicar. Ahí, fantástico. Y llegamos aquí otra vez. Llegamos aquí de nuevo, gente. Esta estaba cerrada por el otro lado. Vale, y sigue cerrada por el otro lado. Vale, el almacén del ala oeste. O sea, el quirófano. A ver. Vale, sala principal. El ala oeste. Es esta de aquí. Porque el este está... Cuando tú miras hacia el norte. El este está a la derecha. Y el oeste hacia la izquierda. Vale. Yo, gente, voy a ir dejando capitulito. Porque aquí ya hemos pasado demasiadas penurias. Como para tomárnoslo a broma. Voy a meter guardadita aquí. Y voy a dejar capitulo. Pero en este preciso instante, gente. Porque aquí yo tengo que seguir investigando. Y no sé exactamente por dónde. El tirafondos... Ahora mismo no se me ocurre dónde puedo utilizarlo. No se me ocurre, gente. Espero que pronto se me ocurra. Porque hay varios sitios donde yo creo que podría utilizarlo. Vale. Es que le da miedo a Caroline. Y si no, no guarda partidita. A ver. Dame esto. Gente, voy a dejar aquí capitulo, como digo. Que se me ha ido un poquito de las manos. Pero voy a meter corte. Porque he estado bastantes minutos dando vueltas. Y voy a quitar un trocito. Así que espero que quede un capitulito majete. Dejad en comentarios lo que queráis. Sé que al principio del capitulo os he dado mucho la chapa con el canal. Pero es que, gente. No tolero que haya gente que me diga lo que tengo que hacer. Además, no me dedico a esto. Yo tengo bastantes complicaciones ya en mi vida. Como para que... Gente tonta, que es lo que es. Venga a decirme cómo tengo que jugar. Me desuscribo porque no juegas como yo quiero que juegues. Y que además hablas por los codos. No quiero que me digáis cómo tengo que ser. Ni cómo tengo que jugar. Porque este canal soy yo. Este canal es mi personalidad y mi forma de ser. Si estás en este canal entiendo yo que es porque te gustan los juegos. O que te caigo yo bien. O algo, gente. Entonces, este canal es amistoso. Está para generar amistad y buen rollo. No está para que haya mala vibra. Así que, la mala vibra afuera y la buena vibra dentro, gente. Este canal está simplemente para eso. Para disfrutar de videojuegos como este. Dejad en comentarios lo que queráis que yo contesto encantado. Dale like al vídeo si te ha gustado. Ayudas mucho con eso, gente. Ya ves que la gente mala no pierde el tiempo en dar dislike y en dejar malos comentarios. Pues tú, si eres gente buena, dale like y deja tu comentario. Porque eso es lo que ayuda al canal, gente. Nos vemos en el siguiente capítulo pasándolo mal y buscando lo que hacer en Tormented Souls. Muchas gracias. Y un saludo a todo el mundo.